Bueno, se tiene una transformación lineal tal que la transformación de este vector es una transformación de R3 en P2 R3 es el espacio tridimensional, vector de coordenadas XYZ y P2 es los polinomios de grado 2 los de la forma A más BT, perdón, más CT2 inclusive no quiero usar A sino que tenemos A1 más A2T más A3T2 una cosa así, son los polinomios de esa forma tenemos que calcular la transformación para cualquier ABC si nos dan estas transformaciones miren, nos están dando la transformación para 110, para 101 y para 011 el problema es que esos tres vectores que nos están dando ahí no son los vectores de la base normal canónica de R3 pero no quiere decir que no podamos resolver el problema porque esos tres vectores podrían ser una base también para R3 pero entonces, obviamente, lo primero que tenemos que entrar a verificar es que efectivamente el vector, voy a escribirlo aquí 1, 1, 0, el vector 1, 0, 1 y el vector 0, 1, 1 esos tres vectores sean base para R3 bueno, entonces, para verificar que tres vectores son base para R3 recordemos, tenemos que verificar dos condiciones una es que los tres vectores sean linealmente independientes y lo otro es que esos tres vectores generen precisamente cualquier ABC o sea, cualquier vector de esta forma o algunos lo pueden llamar A0, A1, A2 en conclusión, cualquier vector que pertenezca a R3 entonces, para probar que son linealmente independientes lo que tenemos que verificar es esta condición que C1 por 1, 1, 0 más C2 por 1, 0, 1 más C3 por 0, 1, 1 igual al vector 0 solo sea válido siempre y cuando C1, C2 y C3 sean precisamente 0 si hay una solución distinta para C1, C2 y C3 que hagan que esto sea cierto entonces, estos tres vectores no van a ser linealmente independientes entonces, eso es lo primero lo segundo es que de igual forma tenemos que verificar que C1 por el vector 1, 1, 0 más C2 por el vector 1, 0, 1 más C3 por el vector 0, 1, 1 puedan generar o este vector que dijimos cualquiera ABC o sea, que C1, C2 y C3 tengan solución si encontramos un C1 C2 y C3 tal que al multiplicarlos por estos vectores me dé para cualquier ABC que yo quiera escoger aquí entonces, quiere decir que estos tres vectores son base para R3 esto es para probar que es linealmente independiente y esto es para probar que estos tres vectores generan a R3 tenemos que en los dos casos se nos forman un sistema de ecuaciones uno donde vamos a tener todo igual a 0 y otro donde vamos a tener todo igual a ABC para explicar si un sistema de ecuaciones tiene solución en este caso solución única lo que nos interesa tenemos que C1, C2 y C3 por ejemplo en el primer caso tengan una solución única y que efectivamente sea 0 y en este caso también nos interesa que tenga solución en el sistema y un sistema tiene solución si lo vemos dentro de él que es la forma como a mí me gusta abordar este tipo de problemas es usando Cramer es que el determinante de las columnas de las variables sea distinto de 0 Cramer me garantiza que si es distinto de 0 hay una solución única porque si el determinante es igual a 0 puede suceder que si tiene solución tiene infinitas soluciones lo que pasa es que si tiene infinitas soluciones quiere decir que puedo solucionar probablemente este problema pero no garantizo la otra solución porque va a haber una solución única precisamente para este punto o sea que si yo escribo este sistema de ecuaciones y vamos a escribirlo ya como un sistema de ecuaciones en una matriz aumentada recuerden que Cramer se aplica es en una matriz aumentada tenemos C1 por 1 más C2 más C3 igual a 0 o sea que yo tengo aquí este sistema de ecuaciones donde las columnas son C1 C2 y C3 vamos a hacerlo 1 por C1 más 1 por C2 más 0 por C3 es 0 y esta es la columna de resultados tenemos 1 C1 1 C2 de C3 tenemos 0 y como resultado tenemos en este caso 0 estamos fijándonos en el primer sistema el segundo sistema es 1 por C1 más 0 por C2 más 1 por C3 es 0 1 por C1 que es 1 0 C2 0 y tenemos de C3 1 esto va a ser igual a 0 y por último el último sistema es 0 por C1 0 C1 vamos a tener 1 C2 1 C2 simplemente ponemos los coeficientes en realidad lo que estamos haciendo es que estamos reescribiendo estos vectores tal como están acá miren este vector este vector y este vector son este vector este vector y este vector lo que pasa es que quiero que entiendan de donde sale eso eso sale obviamente de hacer ese producto que estamos haciendo acá entonces tenemos 1 C1 1 C3 miren hay 1 C3 esto es igual a 0 esto me formó un sistema de ecuaciones que tengo que resolver para C1 C2 y C3 miren esto es la columna de resultados el otro sistema es exactamente el mismo con la diferencia que en lugar que en la columna de resultados tengamos ceros vamos a tener A, B y C entonces vamos a tener 1 1 0 ya no voy a hacer los productos para mostrar esto es 1 0 1 y esto es 0 1 1 igual a A B y C miren que nos podemos devolver esto quiere decir que 1 C1 más 1 C2 más 0 C3 es A miren lo de acá 1 C1 más 1 C2 más 0 C3 es igual a A eso es lo que estamos haciendo entonces esto es la columna de resultados esto es C1 esto es C2 y esto es C3 ya inclusive no necesitamos esto o sea si resuelvo este sistema de ecuaciones que no quiero borrar ahí la C muy bien si resuelvo el primer sistema de ecuaciones donde tenemos esto igualado a 0 y garantizo que hay una solución única para ese sistema donde C1 C2 y C3 son 0 pues entonces ya probamos la independencia lineal y si además puedo solucionar el sistema para cualquier A, B y C que es este segundo que tenemos aquí entonces decimos que estos tres vectores generan a R3 con eso entonces ya podemos arrancar a resolver el problema pero miren lo primero que tenemos que hacer antes de poder siquiera empezar es poder encontrar o determinar que estos tres vectores son base pero miren ese problema se resuelve rápidamente con Cramer porque Cramer me dice miren para este par de sistemas existe solución única si yo tengo esto que este determinante de las columnas miren de las variables que es lo que decíamos al principio del video en este caso 1, 1, 0 1, 0, 1 aquí 0, 1, 1 si resolvemos este determinante y es diferente de 0 entonces decimos que este sistema de acá tiene solución única y si tiene solución única miren que yo ya conozco una que es la trivial que todos estos valgan 0 pues obviamente esto va a dar 0 entonces si existe solución única y es la trivial pues esa es la única que existe ahora para el segundo caso pues ya si quedó demostrar que existe solución única siempre para este sistema de ecuaciones entonces tengo solución única para A, B y C entonces puedo siempre solucionar para cualquier A, B y C que tenga el sistema de ecuaciones eso es lo bueno utilizar Crammert miren si este determinante para ponerle ya conclusión finalmente si este determinante es distinto de 0 garantizo las dos condiciones que necesito para teniendo este par de sistemas de ecuaciones entonces vamos a encontrar este determinante recordemos usar el método de los cofactores vamos a tomar la primera fila tomamos los signos más menos más quienes no recuerden cómo resolver determinantes en nuestros tutoriales tenemos varios ejemplos donde hemos solucionado sistemas de ecuaciones utilizando esta regla de Crammert e inclusive tenemos una muestra cómo solucionar un determinante mediante el uso de cofactores entonces volviendo aquí tenemos uno positivo que multiplica recordemos a quitar columna y fila entonces nos queda el determinante 0,1,1,1 0,1,1 luego seguimos menos 1 miren quitamos fila y columna entonces nos quedó 1,0 y 1,1 1,0 y 1,1 y por último tenemos más 0 por cualquier determinante pues va a ser 0 ni siquiera me va a tomar la molestia de hacerlo entonces aquí tenemos cambio de color 1 que multiplica 0 por 1 0 y 1 por 1 1 pero recordemos que es diagonal principal menos diagonal secundaria entonces tenemos 0,1 menos 1 por 1 menos 1 luego tenemos menos 1 que multiplica a 1 por 1 1 menos 1 por 0 que es 0 nos da 1 y aquí tenemos que esto es menos 1 menos 1 la respuesta es menos 2 como este determinante nos dio menos 2 acabo de garantizar que este sistema tiene solución única y que es 0 en este caso para C1, C2 y C3 que es la solución trivial luego el sistema es LI y como hay solución siempre porque este determinante quiere decir que no importa lo que ponga acá siempre va a tener solución siempre va a tener una solución para B y C o sea que todos los vectores de R3 se puedan representar utilizando estos 3 vectores de acá que es precisamente lo que necesitamos mostrar para ahora sí calcular estas 2 cosas que necesitamos y es calcular la transformación para cualquier ABC y calcular o encontrar la matriz referida a las bases canónicas bueno entonces vamos a comenzar con el primer problema y es calcular la transformación de cualquier ABC entonces para eso vamos a hacer uso de un teorema que dice lo siguiente voy a ver acá yo lo primero que tengo que hacer antes de usar ese teorema perdón es encontrar A, B y C en términos de esos 3 vectores ¿por qué? porque el teorema me dice que la transformada del vector ABC vamos a escribirlo así va a ser igual atención a la transformación de C1 por el vector en este caso 1, 1, 1, 0 más C2 por el vector este es 1, 0, 1 más C3 por el vector 0, 1, 1 donde atención miren C1, C2 y C3 los tengo que encontrar o sea tengo que encontrar este C1 este C2 y este C3 que cumplan esto para cualquier ABC de tal forma que yo pueda hacer uso de una de las propiedades de las transformaciones lineales es que yo puedo tener C1 por la transformación de 1, 1, 0 más C2 por la transformación de 1, 0, 1 más C3 por la transformación miren esta es una propiedad de las transformaciones lineales y esta transformada la tengo esta la tengo y esta la tengo ¿qué no tenemos? no tenemos ni C1 ni C2 ni C3 para poder encontrar C1 C2 y C3 tengo que resolver este sistema de ecuaciones para resolver este sistema de ecuaciones podemos hacer uso de varias técnicas una es la reducción de Gauss otra técnica sería utilizar determinantes Cramer porque ya sabemos que tiene solución y Cramer nos permite llegar a la solución y otra sería igualación y las otras técnicas que existen para solucionar sistemas de ecuaciones en este caso 3x3 mi preferencia para este problema es que hagamos uso del uso de terminantes en este caso de Cramer para hacerlo vamos a hacerlo en el video que sigue ya que por razones de tiempo en este no podemos continuar por favor visiten el video siguiente ¡Gracias!